Las tácticas que han utilizado los ucranianos para desarrollar la operación marcan una diferencia respecto del tipo de operaciones que venimos viendo en el este del país. Hasta ahora en el este del país estamos viendo una guerra, una combinación de la vieja guerra de trincheras de desgaste con la guerra multidominio y de las tácticas de enjambre propias de la guerra electrónica, del uso de masivo de drones que han cambiado radicalmente el campo de la valla. En este caso concreto, según tú me comentabas hace un rato, se había producido la destrucción completa de todos los puntos de guerra electrónica y telecomunicaciones rusos en el sector al que iba dirigido el ataque, esos 40 kilómetros, de forma previa en las horas inmediatamente anteriores al comienzo de la ofensiva. Inmediatamente después de la destrucción precisa, quirúrgica, exacta de esos puntos, se comenzó a cegarlas en defensas electrónicas rusas mediante la propia defensa arma electrónica ucraniana. Y acto seguido, se penetró en territorio ruso, inicialmente grupos de reconocimiento formados por pequeñas unidades de operaciones especiales, cuya misión era la desorganización de la retaguardia rusa y el retraso, provocar el retraso, el retardamiento de la llegada de refuerzos o de las reservas locales que pudiesen tener los rusos en la zona. De tal manera que esas unidades de operaciones especiales iban causando pequeños sabotajes e infraestructuras críticas yendo de un lugar a otro sin permitir que fueran fijadas por el fuego. De tal manera que el mando ruso recibía noticias de que en una localidad había presencia militar ucraniana, a continuación recibía noticia de que había presencia militar ucraniana en otro punto, pero en realidad era la misma fuerza, pero había ido de un lugar a otro. Y cuando llegaba una unidad rusa a esa primera localidad resulta que ya no estaban los ucranianos. Esa gran movilidad ha contribuido a desorganizar la retaguardia rusa en el Olás de Puls. A excepción, obviamente, del despliegue de la Guardia Nacional ucraniana en torno a la central nuclear para preservar la posibilidad de que pueda ser capturada por la fuerza ucraniana, que eso no lo han, en ningún momento han conseguido alterar esa situación. Inmediatamente después comenzó, detrás de estas unidades, entraron unidades móviles mecanizadas formadas por vehículos de combate de infantería y carros de combate con la finalidad de penetrar al máximo dentro del dispositivo ruso, inicialmente con el propósito de capturar la central nuclear y también la localidad de Subda. Y hacia el oeste hay una localidad que tiene especial relevancia, que es la localidad de Risky, porque capturando esa localidad caería toda la región porque funciona como un eje de comunicaciones y un centro de gravedad dentro del frente de batalla. Ha habido un desigual y una irregular penetración. Las noticias son normalmente muy manipuladoras en el sentido de que según lo midas ha habido días que habían penetrado 14 kilómetros y algo sin llegar a 15 y decían que habían penetrado 40 porque lo medían del punto más atrasado de la frontera entre Rusia y Ucrania, el punto más avanzado a la izquierda, de manera que es como si decimos, mira, hemos avanzado un metro a lo largo de 40 kilómetros de frente. Por lo tanto tenemos, ¿cuánto? ¿40.000 metros? Dices, no, no, o sea, déjate pasar. Estaba manipulado. En realidad estamos hablando de que la ofensiva, después del día 6, que lleva más o menos funcionando, poco más, 8 días de batalla, en 8 días de batalla ha conseguido penetrar unos 20 kilómetros aproximadamente en dispositivo ruso y el dispositivo ruso ha ido respondiendo y ralentizando la ofensiva, parando, reduciendo y minimizando el ritmo de avance ucraniano que cada vez le cuesta más avanzar por un motivo. Primero por la resistencia que las distintas unidades que se han trasladado desde otros lugares, la 810 ligada que fue la que estuvo combatiendo en Krynki en el sector del Nieper junto a Herson, los batallones chechenos, las unidades de la PMC, de los músicos, y algunos batallones sueltos, sacados de brigadas, de infantería motorizada de la Guardia, que tienen el inconveniente de que estas unidades, buena parte de todas ellas, también ha habido, se han sumado unidades del Distrito Norte de la Federación Rusa, y al ser unidades pequeñas, inconexas entre sí, no acostumbradas a trabajar juntas, inicialmente van a tener problemas de coordinación en el frente, como es lógico, lo cual no significa que no sean capaces de operar, sino que tienen más dificultades. A partir de ahí, además, la aviación lleva, al menos desde el pasado domingo, concentrándose en los ataques hacia la carretera, creo que es la H01, hablo de memoria, desde la que salen otras dos que se bifurcan, una hacia el oeste y otra hacia el este, de una manera masiva, dificultando el apoyo logístico y el movimiento y desplazamiento de las fuerzas en la retaguardia ucraniana. Muy probablemente, ese haya sido el motivo que me habían previsto, pues que la ofensiva se está llevando a cabo sin la supremacía aérea, y este será probablemente el motivo que ha llevado a que muchas unidades ucranianas carguen encima con pertrechos para varios días, más allá de lo que es su intervención en un día de combate o dos días de combate. El ejemplo lo hemos tenido cuando aquí en el resumen militar hemos visto carros que han volado por los aires precisamente porque llevaban proyectiles dentro de la torreta, para ser alcanzados. Y también hemos visto, por ejemplo, Hombies y Maxpros y Cossack petados, en la parte trasera, petados de casas de municiones y raciones para semanas, literalmente. ¿Por qué? Porque muy probablemente parte del dispositivo ucraniano se haya marcado como objetivo dos cuestiones. Una, la retirada de tropas del frente del este, de Ucrania, cosa que hasta ahora no hay constancia de que lo hayan conseguido. Es decir, se mantiene la presión en el frente del este a día de la fecha. Si eso continúa así o no, no lo sabemos. Y, en segundo lugar, porque lo que tienen claro es que esto se ha realizado en el mes de agosto a un mes vista de tener que empezar a preparar el invierno porque las primeras nieves caerán a principios de octubre y para entonces tienen que estar atrincherados y fortificados. Y no para entonces, sino para mucho antes, porque muy probablemente a medida que la Fuerza Aérea haga valer la presión, pues los rusos detendrán esa guerra de movimientos para volver a haber una guerra de posiciones en las que la superioridad de fuego rusa se hará valer, se impondrá. Y a los ucranianos no les quedaba más que enterrarse, como se han enterrado en otros sectores del frente, para poder resistir el fuego ruso y la combinación de la aviación táctica, de la artillería rusa, de los drones y de los asaltos de infantería a pequeña escala contra las posiciones rusas. La respuesta, como hemos visto, rusa, es una respuesta que recuerda a otras batallas que ha habido a lo largo de la historia en la que, si uno de los objetivos era detener y paralizar la ofensiva en el este, Ucrania no lo ha conseguido por el momento y la respuesta rusa ha sido meditada centrándose en los dos puntos estratégicos más importantes, central nuclear de PUS y control de medición de subda, dándole un valor relativo al terreno, por mucho que sea territorio nacional ruso, para no detener lo que también considera territorio nacional en el este, en el frente de Donbass y de Luján y de Donetsk, y lo que podemos presumir que va a ocurrir en el futuro y como una simple proyección que no significa que nos hayamos convertido Remy y yo en pitonisos capaces de adivinar el futuro, pero parece que lo que nos aventuramos es muy probablemente a, uno, el objetivo económico no se ha conseguido mientras el control de medición no caiga en poder ucraniano, el objetivo político sí se ha conseguido adquirir la posición de tener en posesión territorio ruso veremos ahora para qué sirve eso de cara a cualquier eventual negociación el objetivo estratégico de forzar la detención de la ofensiva rusa en el este del país tampoco se ha conseguido y ahora a ver lo que nos queda por ver también es si el precio que Ucrania va a pagar por este operativo compensa de los escasos réditos que ha obtenido hasta la fecha con la ejecución de esta operación una operación que no tenemos que olvidar que evidentemente si bien es cierto que la fuerza y la mano ejecutora es ucraniana el nivel de inteligencia de planificación y de información adquirida que esto supone necesariamente nos lleva a buscar al autor intelectual en Alemania dentro de las fuerzas de la OTAN y no en Ucrania pues nada si tenemos esa operación de Kurs de momento tocará esperar y ver más qué pasa en estos días seguramente pues habrá que seguir los informes para ver qué es lo que está pasando exactamente porque hasta ahora hay un montón de nivela de guerra incluso para la fecha presente y pues veremos si esos objetivos incluso pues que podrían cargar cambiar las tornas en una negociación se cumplen por parte de Ucrania o si no pues también veremos cuáles son las consecuencias en el hipotético de que fallaran por completo porque también entenderán que lanzar una ofensiva también representa que hay que asumir que puede salir bien como puede salir mal así que veremos cuál es ese escenario si hay un punto medio a lo mejor no sale ni bien ni mal a lo mejor sale bien a lo mejor sale mal de momento pues solo podemos esperar y pues ya saben si quieren más información como esta algunos puntos bastante destacados sobre esto pueden seguir al canal de Clave Geopolítica el canal de Francisco para reportar estos eventos también para comentar sobre los eventos de algunas zonas del mundo que son bastante curiosas con una cátedra bastante bastante importante así que los invito a suscribirse a este canal y sobre todo pues no se olviden de dejar su like su comentario y suscribirse a este canal si quieren más información como esta gracias por estar aquí y Gracias.